Hola, para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, que dirige Ana María Mayor, voy a leer estos poemas. Soy Antonio Ramón Gutiérrez, resido en la ciudad de Salta, soy de Belvil, en el sur de la provincia de Córdoba. El primer poema se titula Poema sin título. Esta máquina gozante va por el mundo, ingresa en la tarde, levanta un brazo, mueve un pie, respira el aire invisible, ahora está escribiendo este poema que tú lees y piensa que no hay escapatoria, que está condenado a portar consigo mismo como un apéndice inseparable a donde vaya, a un concierto de piano, a los cafés de todos los días, pero que en definitiva no hay razones suficientes para estas cavilaciones pseudo-metafísicas que no agregan nada al escándalo. Mejor es dejarse llevar por lo inexplicable, aceptar lo consumado, la lluvia, este estallido, dar un paso, otro paso, abrir una puerta, habitar en esta alucinación y en estas palabras. Encerrado en su cabeza pensativa, ve el patio como si estuviera descubriendo un continente. Y bebe el sorbo de su copa de vida, el vino que le fue otorgado, el recipiente de luz concedida. Compelido por lo absurdo y la falta de respuesta, alguna vez pensó en dar por terminada la actuación, pero se dijo que no habría motivos de apuro y que el tiempo y su tinta con el tiempo se encarga de concluir la escritura de la página. El segundo poema se titula Escritura del árbol. Hasta el cuello en las horas, de pie en mi cabeza, del lado interno de esta tarde que se va por el punto corrido de su hechura, escribo este poema que no da en el árbol y que vuelve su boca de fuego hacia mi frente, mientras el árbol, no este que digo, sino aquel otro que insiste en ser árbol, permanece no escrito, intacto en su centro. Nada de lo que aquí diga dará en el blanco, nada de todo esto es de lo que se trata. Solo es mi cabeza la que aquí rueda escrita, siempre a punto de estallar y acabar con el mundo. La tarde no es la tarde que digo, sino aquella otra en la que lo imposible hace cumbre en el hueso. Gracias.